En una tercera sesión extraordinaria, el Congreso de Michoacán se constituyó en el Pleno para tomar la protesta al gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero. Ante el Pleno, siendo las 19.40 horas, el gobernador Salvador Jara rindió protesta de ley. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de Michoacán. Y si así no lo hiciere, que la nación y el Estado me lo demanden. Luego de los honores a la bandera, concluyó la sesión extraordinaria en la que fue nombrado gobernador sustituto para concluir el periodo 2012-2015. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. En sesión solemne extraordinaria, este viernes 20 de junio, el Congreso de Michoacán aceptó la renuncia al gobierno de Michoacán de Fausto Vallejo Figueroa. Artículo primero. El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo acepta la renuncia al ejercicio de sus labores como gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo, del ciudadano licenciado Fausto Vallejo Figueroa. Al mismo tiempo pasaron a votación la designación del exrector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor Salvador Jara Guerrero. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El perfil del doctor Salvador Jara es el adecuado para ocupar la gubernatura, ya que despartidiza la lucha por el gobierno de Michoacán, elimina intereses ajenos y permitirá que se concentren los esfuerzos en resolver los problemas del Estado, consideró el senador Ascensión Orihuela Bárcenas. Que despartidiza la lucha por el gobierno de Michoacán, creo que quita intereses de otros tipos y creo que hoy se concentra el tema a resolver los problemas que tiene Michoacán. Creo que el rector Jara habrá de enfrentar con mucho éxito los retos de Michoacán. Dijo que más allá de que será un gobierno de 15 meses el que encabezará Salvador Jara, los retos que tendrá que enfrentar son fuertes. Con información de Elis Caballero Informa, Cuasar TV. En sesión extraordinaria, los diputados de la 72ª Legislatura de Michoacán dieron entrada a la solicitud de renuncia a la gubernatura del Estado enviada a la tarde del jueves por Fausto Vallejo Figueroa. El pleno ha quedado debidamente enterado del documento leído. Túrnese a la Comisión de Gobernación para efectos de los artículos 44, fracciones 24 y 25 y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Se citó nuevamente a sesión extraordinaria a las 17 horas de este viernes para emitir la resolución de la solicitud de renuncia y dar entrada a la propuesta y aprobación en su caso del gobernador sustituto. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. El diputado priista e integrante de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Michoacán, Olivio López Mújica, señaló, Salvador Jara se apuntaba a temprana hora de viernes como la mejor propuesta para ser el gobernador sustituto, aunque existían otras figuras que serían estudiadas para llegar a una propuesta única y descartar las ternas. Está Salvador Jara, están otras propuestas y es lo que vamos a revisar ahorita en este receso. Es una propuesta única, no va a haber ternas. Negó hayan recibido instrucción o indicación de que Salvador Jara haya sido la persona a la que se debiera escoger. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. El diputado priista, Juan Carlos Orihuela, señaló que el exrector, Salvador Jara Guerrero, encabezará un gobierno de transición que deberá colaborar a mejorar las condiciones de Michoacán. El rector de la Universidad Michoacana, un perfil que entiendo generaría un gobierno de transición, un gobierno más neutral. Destacó que quien llega a dirigir el Ejecutivo Estatal deberá contar con la ayuda y suma de todos los michoacanos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. En unas horas, la comisión de rectoría definirá el nombre del rector interino que dirigirá las riendas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, luego de que Salvador Jara Guerrero fuera designado como gobernador sustituto de Michoacán. La comisión de rectoría no puede dejar a Cefal a la Universidad Michoacana. Entonces, podría tomar la decisión de inmediatamente nombrar al rector interino. En entrevista al secretario general de la Máxima Casa de Estudios, Egberto Bedoya Becerril, dijo encontrarse en la terna de candidatos a ocupar este cargo, en el que por el momento queda de encargado. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, marcharon desde Plaza Morelia, Avenida Enrique Ramírez, Acueducto, para finalizar en el Centro Histórico de la Ciudad, donde Juan José Ortega Madrigal, dirigente sindical, reiteró su rechazo a la reforma educativa. Como un ejercicio de presión para seguir defendiendo la educación pública, en el planteamiento que no ha variado de alcanzar la abrogación al decreto del tercero del 73. El planteamiento como propuesta inicia en la dirección, pero se concreta con el mandato de nuestros compañeros. Ortega Madrigal aseguró que los planes del paro indefinido para el día 23 de junio siguen en pie y que espera que más estados se sumen a este movimiento, pues Michoacán es el único estado que lo realizará. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Tras la entrega de fichas aspirantes durante toda la semana, el próximo 4 de julio, se realizará el examen de admisión para la Escuela Normal Profesor Jesús Romero Flores, informó el director de la institución, José Sánchez Gaona. El examen de admisión de acuerdo a convocatoria está previsto para el viernes 4 de julio. Pues aquí en las instalaciones, con previa coordinación y coordinación de la autoridad federal, vienen de normatividad, de evaluación, aquí también en el estado. Durante toda esta semana, de 8 de la mañana a las 14 horas, se realizó la entrega de las fichas para el examen de admisión. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. En el Instituto Plancarte se lleva a cabo la Expo Ciencias Michoacán 2014, donde niños desde preescolar hasta jóvenes universitarios concursan con 35 prototipos de ciencia y tecnología. El ganador participará en el evento nacional, pase para el certamen internacional. Tenemos Expo Ciencias Michoacán, que es un evento que tiene una convocatoria para niños desde preescolar hasta jóvenes universitarios, completamente abierta a todas las instituciones públicas y particulares del estado de Michoacán. El objetivo de este programa de Expo Ciencias y Tecnología es motivar la vocación de los jóvenes en esta área y de la misma manera puedan mostrar su conocimiento, comentó Roberto Hidalgo, presidente del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.